Una victoria, ¿qué tal has visto el partido? El partido es muy trabado, sabíamos que llegamos aquí a un campo inexpugnable, ¿no? Donde esta gente reta mucho y sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y así fue, ¿no? Así se ha visto en el resultado, que nos hemos llevado la victoria, pero muy apretado el resultado. ¿Sabes del vestuario y qué han comentado en el vestuario los compañeros? Nada, muy contentos por la raya que llevamos de cinco victorias consecutivas y ahí seguimos invictos y líderes, entonces es puro optimismo. ¿Cómo se mantiene el liderato? Pues con trabajo, sacrificio y pensando a partido a partido, no queda otra, no puedes ir más allá porque si no te estampas, ¿no? Entonces esa es la tónica nuestra, es nuestra filosofía, empezar a trabajar desde el uno, preparar el partido y pensar en el rival para hacerlo lo mejor posible y a nuestro otro punto. ¿Cómo calificas el rendimiento tuyo en el partido? Bien, eso tiene que ser otra persona que tiene que valorarlo, pero nada. ¿Te has encontrado cómodo? Sí, yo siempre estoy incómodo, donde sea, como sea, intentando aportar a ver mi rarito de arena en los minutos que tenga. Muchas gracias.